Mundo único, una marca donde la transformación es el centro y en la que desde el comienzo se ha tenido el deseo intrínseco de generarle comodidad y bienestar en todo momento a los hombres. Lo hacemos con pasión, cuidando cada detalle para garantizar la comodidad y la calidad. Innovamos y buscamos brindarles prendas de alta tecnología. Es un ciclo, una cultura de mejora continua. El hilo que une al literal con la marquilla de nuestros búxers es un hilo de agua, que se desprende al sumergirse en agua. Estamos incursionando en la moda sostenible, confeccionando nuestras prendas con textiles ecológicos y utilizando empaques reciclados. Creamos un universo por ocasiones de uso, para estar a la vanguardia y acompañar a los hombres con productos especializados en cada instante de sus vidas. Al ir al trabajo, en sus viajes y aventuras, cuando hacen deporte, para la diversión de los fines de semana, para disfrutar de la playa, estar en la casa, encuentros con amigos y familia, hasta para trabajar cómodos desde casa. Pensamos y diseñamos para cada instante. Trabajamos con conciencia para el mundo en el que vivimos. Día a día, trabajamos para seguir creando momentos únicos, brindar confort, estilo, seguridad y bienestar.